IMA 21, siempre hay un plan acorde a sus necesidades. Solicite promotor, en Correa, Beatriz Heleno. Teléfono de IMA en Correa, 3471-417499. IMA, medicina privada, una respuesta siempre. Tú me pones así, eres para mí, my sexual impideis. Muy bien, seguimos en la mañana de FMA. Las charlamos antes telefónicamente con los protagonistas de la elección de ayer. Las paso fundamentalmente en el plano local. Aunque también charlamos con Fabián Cejas, que pertenecía a la parte provincial, a la sanadoría provincial. Ya charlamos con Marcelo Bauman, ahora charlamos con, y lo tenemos presente, aquí en el estudio de FMA, con el ganador de las pasas de ayer, con Nahuel Cejas. Nahuel, bienvenido y bueno, felicitaciones por la elección. ¿Cómo andamos? Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Bien, bien, contentos. ¿Cuál es tu análisis? ¿Es lo que esperabas? Sí, sí. ¿Esperabas menos, esperabas más? ¿Contento, conforme, se puede mejorar, en fin? Sí, sin duda. Conforme, porque es la primera elección que me toca, digo, encabezar en una lista y también ir al frente. Ayer por la mañana, 7 y cuarto de la mañana, cuando comenzamos el día, junto a quienes nos acompañaron en el abrir y cerrar de mesas, y sin duda, agradecerle eso a todos los fiscales, a toda la gente, a esas 45 personas que estuvieron ayer durante el día, acompañándolos, acompañándome en el proceso de la elección. Lo que les decía era, mira, hace cuatro años, mi viejo Fabián Cejas me daba la posibilidad de empezar a trabajar un poquito más en política, y esta es mi primera elección, siempre me tocó trabajar por Fabián Cejas, en esta fue la primera que me tocó trabajar por mí. Y les recordaba unas palabras de que el padre José Benítez, digo, quien gran parte de nuestra comunidad aprecia y valora mucho que haya vuelto a la comunidad. Y que mañana va a estar aquí, les aviso. Bien. El día sábado en la misa, él decía que no importa la realidad que nos toque vivir, que no, digo, todas las dificultades que nos toque atravesar, que al finalizar cada día uno se sienta conforme de una cuestión, que es ser humilde. Pero humilde de corazón, no por la condición económica, humilde de corazón. Y eso es lo que yo les decía a la mañana, a quienes me acompañaron desde tempranito, que después de cualquier fuera el resultado de la elección, nos quedemos con eso. Seguir siendo quienes somos, seguir siendo los que escuchamos, los que tenemos muchas ganas de trabajar por nuestro pueblo, los que tenemos muchísimas ganas de seguir sumando y sin duda de crecer. Vos me decías, ¿conforme? Sí, más que conforme. Más que conforme porque para quienes me cuestionaban ante mi juventud de 24 años, hoy le podemos decir que gran parte de la localidad, casi la mitad del pueblo, nos dice que hay una buena valoración hacia la persona, hacia la gestión actual, hacia quienes me acompañan en la lista, que eso no es menor. Gente de mucha más edad que yo, yo soy el más joven de toda la lista, que me dijeron que sí, que me dijeron que sí a sumarse a la lista, a participar, y lo veo a Tapir, Oliva, pero a Maru Fríez, a Jorge Montebro, a Lili Cayano, que son nuestros más adultos. Buena gente, buena gente, que dijeron, sí, te vamos a acompañar, Nahuel, en la lista. Y al igual que Ceci Bono, que la doctora Silvina Drago, que Luciana Veloci, que Mati Capitelli, que Moni Ledesma, que Lore Frisolo, Victoria Meloni, Michiru, Bernabéi, Pacho Bernabéi también, Iliana Chávez y Vale Díaz. Ese también es el reconocimiento a ellos, porque sin duda este porcentaje no hubiera podido ser de la manera que se dio, gracias a ellos. Nahuel, aproximadamente un 47, 48%. 47%, así es. Bien. ¿Cómo ves la que viene? Falta, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿cómo ves la que viene? ¿Por qué? Bueno, ha hecho una buena elección también Marcelo Bauman, y viste la gente por ahí enseguida se la cuenta, suma Bauman más Pablo Rey, y dicen, pucha, esto está medio peleado. ¿Y cómo lo veo? ¿Peleado, sí? No, mira, ayer a la mañana apenas entrábamos a la escuela 260, junto a Pablo Rey, y nosotros éramos los primeros que estábamos en las mesas a las 7 y media de la mañana, 8 menos 20 de la mañana estaban nuestros fiscales en nuestras escuelas, y por ende tuve la oportunidad de hablar con Pablo 8 menos 20 de la mañana. Y me acerqué a él, lo saludé, bien, porque digo, vivimos en la misma comunidad, y justo él estaba con Andrés Ledema, la verdad que decíamos, qué lindo día vamos a tener, y sin duda yo les deseaba el mayor de los éxitos a ellos. Esto no es porque lo estoy contando acá, sino que realmente sucedió, y es también una felicitación a los demás candidatos por la elección que han hecho. Pero no es así matemático de que, bueno, el voto de Pablo se va a sumar a Marcelo Baumann. Hay mucha gente que lo votó a Pablo, que nos dijo, bueno, yo le doy ese voto de acompañamiento a Pablo en las primarias, y en las generales lo voto a ustedes, y sin duda que también hay gente que votó a Horacio y a Sandra, que en las generales nos va a acompañar. Entonces, sin duda, con muchas posibilidades de crecer a la general, de sumar el mayor acompañamiento posible de nuestros vecinos, que, bueno, esa es una satisfacción. Incluso gente que está en las listas de los demás candidatos, para el 16 de junio nos va a acompañar con su voto. Así que, sin duda, vamos a tener la posibilidad de crecer, y vamos a superar el 50% de los votos, y vamos a ratificar ese voto de confianza, no solo a la gestión, sino a la persona, a las personas. Creo que en una comunidad nos conocemos todos, en una comunidad como la nuestra, tenemos la posibilidad de ver a cada uno de nuestros candidatos, de dónde vienen, pero también de escucharlos, hacia dónde quieren ir, y qué es lo que proponen, y cómo lo proponen. Entonces, sin duda que para el 16 de junio vamos a tener un mayor acompañamiento de nuestros vecinos. ¿Te has encontrado con los candidatos de ayer, con Marcelo, con Pablo, Diego, después, o has recibido habitualmente un saludo, una felicitación? No, particularmente, perdón, mira, tengo 200 conversaciones de mensaje que tengo que ponerme a contestar. Por ahí están ahí. La verdad que te contesté a vos, Fer, a Joana, a Fede Santi, y a Miguel Germán. Ahí había visto el saludo del secretario del ministro de Seguridad, de Maximiliano Pujaro, pero también del secretario de nuestra candidata vicegobernadora, pero no pude ver ningún mensaje, me voy a poner a contestar en el día, pero personalmente no tuve ningún llamado de ninguno de los demás candidatos, pero sí durante el día tuve la posibilidad, como lo decía antes, de poder hablar con Pablo y también con Horacio Ushua. Y a Marcelo lo saludé, ese saludo que al pasar por la calle siempre uno hace, que es buen día, buenas tardes, y lo mismo a Sandra Mena. Pero no, no tuve ningún llamado de ninguno de los demás candidatos. Bien, tal vez allí entre los decenas y decenas de mensajes que tenés ahí alguno. Bien, Nahuel, en fin, ¿cómo sigue la cosa? Me imagino, conociéndote hasta donde te conozco, me imagino que ya estarás laburando para junio, en fin, o por ahí planteando, no sé si estrategia, pero sí, son estrategias de comunicar las cosas, tal vez de encarar otros proyectos, ¿cómo sigue la cosa? Bien, en principio, al tiempo ahora nos permite salir a arreglar las calles de nuestro pueblo. Nosotros tenemos la responsabilidad hoy de ser gestión, así que es de brindar mejores servicios a nuestra comunidad. Y también de seguir poniéndole la cara a nuestros vecinos por este tiempo hasta el 10 de diciembre, porque sin duda tenemos muchos proyectos para emprender desde el 10 de diciembre. Y vos decías antes, mejorar la comunicación desde la gestión local, porque hacemos mucho, hacemos mucho y nos falta, nos falta comunicarlo, así que ahí está una cuestión, pero en lo otro es de salir a seguir hablando con nuestros vecinos, hablar con ellos. Es un buen resultado y ya ganamos, pero no nos conforma el ganar únicamente. Lo que nos va a conformar es el poder hablar con cada uno de nuestros vecinos y tratar de llegar a hablar con cada uno de ellos. ¿Cómo lo ves a nivel provincia? Hay un triunfo individual, digamos, de Bonfatti, no tengo los últimos números, pero allí están acechando, digamos, al Frente Progresista, bueno, el PJ, ¿no? Con, creo, también una buena elección de Perotti, Bielsa, en fin. Uno, por lo general tenemos tendencia a sumar, pero como vos decías un poco antes, ¿no? A veces, no sé si la gente de Bielsa lo vota a Perotti, allí no hay un respeto, pero me parece que no hay la mejor onda en algunos casos. En fin, ¿cuál es tu análisis en la provincia? Mirá, yo creo que es bueno, sobre todo porque a Antonio Bonfatti, sobre todo a él, a su persona, lo han perseguido sistemáticamente, acusándolo de un montón de hechos que no son así, donde lo acusaban de narcotraficante, donde fue un tipo que le puso el cuerpo y su vida y hasta el de su familia a trabajar por esta provincia, donde lo han atacado sistemáticamente desde la cuestión del por el narcotráfico y también por una definición a favor de la despenalización del aborto. Y a pesar de eso, Antonio hizo una excelente elección junto a Victoria Tejeda y ahí está la valoración a sus personas. Y vos lo decías antes y en lo que conversamos un poco también antes de comenzar el programa. Tengo muchas personas conocidas, que no van a votar a Perotti y sin duda no es esta cuestión de sumas, bueno, dentro de la interna se van a sumar. Que no es algo lineal, ¿no? No, para nada, para nada. Entonces, sin duda que el 16 de junio vamos a volver a ganar, a sostener el gobierno del Frente Progresista en la provincia. Entendiendo una cuestión, Fer, que los vecinos de nuestra comunidad, como también de muchas comunidades de nuestra provincia, entienden que hay que trabajar en sintonías. El vecino, el Estado local y la provincia. Y ante eso, el Frente Progresista es quien ha demostrado los ejemplos más claros de que hay que trabajar todos juntos. Sin duda la elección de Antonio es una excelente elección y la de Miguel Lipschitz también es una excelentísima elección. Y ahí está también la buena consideración a la gestión actual del Frente Progresista. Si no, Miguel Lipschitz no hubiera ganado a lo largo y a lo ancho de la provincia tan cómodamente como lo hizo en esta interna. Así que tenemos sin duda un desafío a no bajar los brazos de aquí el 16 de junio, pero con una muy buena elección. Ganando el Frente Progresista en Rosario, ganando el Frente Progresista en la ciudad capital. Así que cuando nos decían que estábamos agotados, cuando nos decíamos que no teníamos más proyectos hacia adelante, cuando nos dicen que estamos muy equivocados a la hora de gobernar, cuando nos dicen y nos acusan de tanto y tanto que nos han hecho a lo largo de todo este tiempo, nuestros vecinos a lo largo y a lo ancho de la provincia siguen eligiendo al Frente Progresista. Porque hay un desgaste lógico también, ¿no? Con los años. Sin duda que hay mucha gente que por ahí, incluso que está bien con el gobierno, dice, che, a ver si cambiamos y mejoramos un poquito el estado o cual cosa, ¿no? La verdad que hace tiempo que está en Rosario, que está aquí en Correa mismo, el Frente Progresista, el socialismo. Sin embargo, bueno, como vos decías, los resultados son bastante buenos y prometedores, ¿no? Son buenos, son buenos. Sin duda sumando más comunas y municipios para el Frente Progresista. Sin duda que esta es una primera elección, la definitiva es el 16 de junio. Así que contentos por eso. Antes charlé con tu papá, con Fabián, con el actual Presidente de la Comuna y, bueno, él valoraba y agradecía mucho la elección local que había hecho el senador y, a mi juicio, fue muy buena. No solo al local descartado, pero creo que ha sido muy buena. No sé cómo analizás vos acá. Tengo los números. No sé si estarán exactos, pero si no estamos muy cerca. Pero bueno, redondeando, receto 17.000 segundos. Segundos, Fabián Cejas con 6.584. Luego tercero estaría Marcelo Coño con 6.340. Luego de San Servi con 1.553. Luego otros resultados menores. Bueno, aquí superan, a Servi lo supera al cine Liliana Beatriz, que es del Frente de Izquierda y de los trabajadores. Segundos, Fabián, en este caso. Distancia grande con receto. Sí, pero... Pero para mí es buena, no sé. Es una muy buena elección por parte de él. Mirá, yo recuerdo lo que muchos vecinos siempre nos han contado, me han contado a mí y a mis hermanos, de ese laburo constante de mi viejo para poder llegar a la comuna local. Sus 25 años de militancia para poder llegar a ser presidente comunal, su trayectoria, su honestidad también y seguir el mismo camino. No apartarse del camino de las ideas, de las convicciones, de los valores. Seguir sosteniéndolo a pesar de cualquier dificultad y seguir sosteniéndolo a lo largo de muchos años. De muchísimos años. Y sin duda este es un techo para Fabián Ceja. Perdón, este es un piso. Un piso para Fabián Ceja. Él hoy hace una base sólida que es un electorado que lo vota a él. Lo vota a Fabián Cejas. Lo vota a Fabián Cejas por su persona. Por su persona. Y sin duda también en lo local con ese 60% de vecinos que lo eligen a él como senador. Pero también a lo largo de todo el departamento quienes han tenido la posibilidad de conocerlo en un mes. En un mes. No es menor. No es menor. Ha hecho una gran elección. Ha hecho un gran piso. Una gran base. Y que tendrá que trabajarlo de aquí para los próximos años. Para el 16 de junio. y también para los próximos tiempos. Es un hombre joven Fabián Cejas. Va a cumplir 50 años recién. Entonces tiene todavía mucho por seguir dando. Bien, Abuel. Redondeando esta charla simplemente queríamos conocer, escuchar tus primeras impresiones luego de esta jornada. Por lo tanto... Bien, redondeando la charla decía, seguramente nos veremos seguido próximamente. Redondeando un mensaje aquí de Mirta que dice, ojalá la camaradería de nuestros candidatos en la posibilidad que cuentan a Abuel de juntarse a charlar con todos se diera en todos los niveles de la política. Felicitaciones y que nuestro pueblo siga en paz. Saludos a los dos. Bueno, gracias Mirta. Y sí, coincido con Mirta y yo quiero, para cerrar, quiero destacar seguramente que os va a coincidir conmigo la performance más que la performance mejor dicho de cada uno de los candidatos el haberse presentado el haber trabajado para presentar propuestas a todos los candidatos desde vos hasta aquí hasta Horacio a todos porque la verdad que hay que estar hay que tenerle amor a la camiseta digamos y pelear y luchar y recorrer en fin es una vocación de servicio que se debe reconocer y la verdad que así pasó en Correa y felicitaciones a todos por mi parte. Gracias Feri y sin duda es lo que tenemos que seguir haciendo para los próximos tiempos a partir del diálogo a partir de de la escucha de las propuestas del otro en tomar lo que hace falta para poder mejorar yo creo que un pueblo y esto no tiene que ser un eslogan un pueblo mejor lo construimos realmente entre todos no es uno sí y los otros no y cuando hay buenas iniciativas hay que llevarlas hacia adelante los próximos tiempos nos implican mayor consenso más diálogo más escucha y hay que tener capacidad para poder hacerlo porque no todo el mundo decide escuchar al otro no todo el mundo decide considerar las opiniones del otro y no todo el mundo decide hoy trabajar mirando hacia adelante así que ese es también el desafío de seguir sosteniéndolo de mi parte pueden contar pueden contar con eso en que siempre vamos a seguir hablando con los demás e incluso e incluso cuando nos falten el respeto e incluso cuando nos nos ataquen vamos a seguir hablando con los demás no bueno bien gracias por la visita de nuevo felicitaciones por la elección y seguimos charlando gracias gracias a la